La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga opera distintos programas de consultoría especializada en empresas de la región. Algunos de sus asesores especializados quisieron contarnos un poco más sobre su experiencia. Uno de los proyectos más importantes que tenemos como facultad es el de Más Ideas, Más Empresas, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, atendiendo para el año 2018 40 pymes, basado con nuestra experiencia y formación como consultores especializados en productividad en pequeñas y medianas empresas, en el cual la Universidad busca contribuir con el desarrollo competitivo del tejido empresarial de la región, a través de la realización de asistencia técnica individual, principalmente en áreas de mercados, ventas, estrategias corporativas, finanza y producción. Es importante resaltar que para la Facultad de Ingeniería Industrial, el convenio suscrito bajo el marco de Alin B50 y Club Red, logró fortalecer el desarrollo de las capacidades productivas, gerenciales y asociativas de las MIFIMES colombianas, pertenecientes a las iniciativas clúster de los departamentos de Bolívar y Santander, donde logramos atender un total de 16 empresas con una metodología internacional. Las consultorías empresariales son lideradas por el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. A continuación, su director, el ingeniero Edwin Flores, nos cuenta un poco más sobre su rol en este proceso. El Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial es una unidad de servicios especializada de proyección social de la Universidad Santo Tomás, liderada por la Facultad de Ingeniería Industrial, cuyo objetivo es fomentar la mentalidad y cultura emprendedora de los estudiantes de pregrado, posgrado y población externa a la universidad y así generar emprendedores y buscar mejorar las capacidades de nuestros empresarios en Santander. Los programas desarrollados con Clurred y Más Ideas, Más Empresas, nos han fortalecido como consultores, posicionándonos en la región como asesores de PIMES. El Centro de Emprendimiento cuenta con dos asesores internacionales en temas de productividad para pequeñas y medianas empresas, con una metodología que fue transferida desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Invitamos a la comunidad universitaria a utilizar los servicios del Centro de Emprendimiento para el desarrollo de sus ideas de negocio o el mejoramiento de sus iniciativas empresariales. Algunos de nuestros servicios son la realización de actividades de mentalidad y cultura emprendedora, asesorías y mentorías a emprendedores y empresarios, tanto tomasinos como externos a la universidad y apoyo en la formulación para la presentación de planes de negocio ante el Fondo Emprendedor. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Industrial. Estudígena Estudiantes